Doctor Matías Solmo, hoy en la plaza, ¿cuándo se inicia toda esta campaña del Expolido? Bueno, nosotros lo iniciamos el día domingo, el día 16 de septiembre, o sea, ayer, en la plaza del aborígeno. Hemos estado con el Estalmóvil, la venta de aceites y productos del olivo. La idea es que hasta el día del miércoles, a ser en Prémoc de Esquivo, Capital y Valleviejo, tenemos un Estalmóvil en el cual el ciudadano puede adquirir el producto a un precio diferenciado que lo puede adquirir en cualquier otro lugar, ¿no? Así que nos están yendo bastante bien, los productores catamarqueños que tienen el producto en nuestro lugar, en nuestro Estalmóvil, están muy contentos y estamos teniendo una buena aceptación por parte de la población. Además de eso, todo lo que se venga, digamos así, va a estar, digamos, subvencionando todo lo que tiene que ver al panel de Cata, que es el grupo de trabajadores. Exactamente. Nosotros en esta situación hemos también puesto el panel de Cata, que es una cooperativa de personas con diferencias, y son importantes que ellos estén ahí porque nosotros, a partir de ellos, son los que ofrecen y venden el producto de los productores catamarqueños y a partir de este ofrecimiento, de esta venta, ellos obtienen una ganancia que es para la cooperativa. Así que con esta actividad estamos generando no solo una difusión del producto del aceite, sino también estamos generando un poco de conciencia en la población que adquieran y compren el producto del aceite. ¿Van a estar en distintos puntos de la ciudad? Sí, hemos estado, como les comenté hace rato, estuvimos el día de ayer en la plaza Laborigen, hoy estamos acá en la plaza 25 de Mayo, a la tarde vamos a estar en el Alto Solar, mañana en Fray M. Marta Esquiu, en la Casa de la Cultura de Fray M. Marta Esquiu, a la tarde en Pirquitas, y el día miércoles estamos en la plaza 25 de Agosto, a la mañana, y a la tarde en la plaza de La Unca. ¿Esto es una semana nada más? Esto es una prueba piloto que nosotros estamos queriendo implementar, poder generar una conciencia en la población y también poder generar una difusión del producto del aceite y de esta forma querer estar un poco al lado del productor del aceite, que sabemos todos que están en un plazo y un proyecto que están sufriendo una crisis que es de público conocimiento. Gracias. Muchas gracias a usted.